Saludos mi gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy aquí todavía por la República Dominicana Estoy en el Cibao Y en un precioso lugar, hay un valle al frente mío Y voy a aprovechar para hacer una prueba de Range De ese Ocusim 3.0 del DJI FPV Esto no es una prueba de Range al límite Esto es solamente para nosotros ver cómo se comporta Este sistema nuevo de transmisión 3.0 de Ocusim Con este nuevo drone FPV de DJI Y sin más nada mi gente, vamos con esta prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!